Bien, Dani y Brian, estamos listos, listos, estamos ready ya para la parte importante de este programa, la entrevista central de este día y nos vestimos de inmortalidad porque estamos recibiendo una gloria del deporte dominicano. Pero para la entrevista vamos a recibir por primera vez en la mañana de hoy a Don Frank Camilo. Don Frank, buenos días. Buenos días, muchas gracias compañeros, gracias Dani, gracias Manuel. Ustedes hoy se han pasado el día hablando de dinero y yo creo que tengo una entrevista de dinero. Aquí no vamos a perder ninguno, sino que todos vamos a ganar porque tenemos a un inmortal, como tú dices Manuel, está con nosotros, un hermano. Para mí es un placer. Ya advertí a los productores que va a haber que mandarme a callar porque cuando converso con un hermano, con un amigo de muchos años, como que me inspiro. Y aquí está con nosotros Mario Álvarez, inmortal del tenis de mesa, del ping pong, querido. ¿Cómo estás? Gracias Frank, muy gentil. Gozando con Manuel porque en su comentario anterior estaba hablando de dinero. Pero esos son chelitos para esa gente, esos son una boronita. Sí, sí, pero es fuerte. O sea, pensar, y antes de entrar en materia con el tenis de mesa y contigo, pensar que una gente acaba de firmar un contrato de 130 millones de dólares por tres años y que no podrá comenzar a cobrarlo de inmediato, debe ser no preocupante, pero sí por lo menos observante, por decirlo de una manera elegante, en el caso de matcharse. Pero hablemos de tenis de mesa. Vamos a hablar de lo que tú has hecho toda la vida, eres inmortal, hay generaciones nuevas que quizás no conocen de toda tu gloria y por eso es bueno comenzar a hablarles a la gente de quién es Mario Álvarez, cómo llega la inmortalidad, cómo te vinculaste al tenis, siendo tu hijo de periodista. Fíjate, yo creo que tú ibas a tener, era la venas, una banca que ibas a escribir, no sé, una cámara fotográfica. Bueno, lo hicimos desde la calle El Conde número uno, donde estaba el periódico El Caribe. Iniciamos nuestra carrera de comunicación. Sin embargo, en un campamento de verano en Jarabacoa, yo no era muy buen jugador de baloncesto. Vamos a decir, no era muy buen, no, era un mal jugador de baloncesto. Era un mal jugador de béisbol. Y habían tres mesas de ping-pong o tenis de mesa. Y nos pasábamos el día ahí en lo que venían las actividades. Pues se hizo una competencia de novatos y yo salí campeón entre los novaticos. Pero eso prácticamente me enamoró de esa disciplina. Cuando vinimos a la capital, mi papá tenía un problema de la columna cervical y tenía una tabla debajo de la cama. Pero el hombre se sanó y cogimos esa tabla y fabricamos una mesa de ping-pong. La pintamos nosotros mismos, la paramos en tres bloques y le pusimos ZO en la orilla con la línea blanca. Y poníamos a veces el libro, hasta que nos compraron una mallita, un jueguito de tenis de mesa. De esos que venían, que traían los reyes. Y ahí arrancamos nosotros. Pero se unió todo el barrio. Todo el mundo venía a jugar en la mesita esa. Ya después le pusimos una patica de madera, que nos la hizo un carpintero, nos la regaló. Y así se inició Mario en el tenis de mesa. Que después fue llevado por el arquitecto Bienvenido Pantaleón a la Torre de Honduras, donde se jugaba oficialmente. Donde está el Inecio hoy en día. Exacto, correcto. Y entonces, a raíz de dos o tres meses practicando, había un torneo del distrito de tenis de mesa. Y en la categoría de 13 años yo participé. Un desconocido, pero siempre muy aguerrido. Me gusta todavía la competencia. La mente no envejece. Salí campeón del distrito en la categoría de 13 años. ¿Pero y con qué entrenamiento? No, 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 no. Empíricamente. Talento, puro talento. Sí, sí. No, empíricamente. Yo agarraba la raqueta mal. Habían tres tipos de agarres, pero yo ni siquiera conocía de eso. Yo la agarré como pude. Y Albertico Rece, que en vez de cáncer también me dice, mira, tú tienes que cambiar el agarre de la raqueta. Y yo decía, no, pero yo le estoy ganando a esta gente porque yo voy a cambiar el agarre. Correcto. Y fue muy difícil. Para mí fue un choque cambiar el agarre. Cuando lo cambié, siempre se jugaba retando, pero había una fila grandísima. Entonces el que perdía tenía que volver para la cola de la fila. Yo empezaba jugando, como yo jugaba, con el agarre nuevo de Albertico. Y empezaba perdiendo, perdiendo. Lo cambiaba, pum, pum, ganaba y decía, venga el otro. Y así me inicié en el tenis de mesa competitivo. O sea que te sentías extraño con el agarre correcto de la raqueta de tenis de mesa. Y cuando te vayas perdiendo volvías a tu agarre. Y al final, ¿te acostumbraste o no? Claro, claro, claro. Después ya me acostumbré. Nunca tuve mucha izquierda. Yo era bastante rápido y yo decía que el que me hiciera darle por la izquierda era punto de él. Oye, hay que ser un poquito obtuso, pero bueno, esa era esa época. Y uno era epírico. Después vinieron Tony Reyes y Julio Cross, que fueron los entrenadores de la Selección Nacional. Quienes también fueron epíricos. Aprendieron prácticamente leyendo en aquella época. Nosotros veíamos los gestos en una revista francesa. Pero nosotros no hablábamos francés. Nosotros lo que veíamos por la posición decían. Bueno, uno, dos, tres, cuatro. Tienes que terminar aquí. Viendo fotografías. O sea, imagínate. ¡Wow! Imagínate, no había YouTube. Con videos instructivos, ni tutoriales, nada de eso. No había internet, no había nada de eso. Era una revistica y nosotros aprendimos de esa forma. Mis hijos se ríen de mí cuando yo les digo que tuve que reunir 10 dólares para conseguirme el primer NBA Register. Porque no había otra manera de tú conocer los detalles. Pero esa es aquella época. Nosotros pasamos trabajo. Ahora, eso nos enfocó en ponernos una meta y llegar a desarrollar. ¿Cómo entrenabas entonces? Si tú no tenías, hasta el momento que llega Julio Cross a tu vida, que llegan esos entrenadores, tú no tenías métodos. Mi hermano, el más grande, Jaime, que fue primero que yo de la selección. El pequeño también fue de la selección de mil. Era muy metódico. Y entonces él hacía dibujitos en una macota y decía, vamos a entrenar hoy con una flechita hacia la derecha, hacia la izquierda. Y entrenábamos horas muertas. A veces nos mandaban a acordar en la casa a las 12, a las 1 de la mañana. Mi mamá decía, la vieja decía, dejen el taqui-taqui ese ya que hay vecino. Y nosotros estábamos entrenando en la casa, en el patio. Teníamos una mesita hasta que prácticamente el cuerpo diera ya. Hay que bañarse y dormir porque estamos cansados. Y fuimos desarrollando, repitiendo defectos, convirtiéndolo en virtudes. Porque habían golpes que nosotros, en la misma selección nacional, muchos de nosotros, Juan Vila, Raimundo Fermín, el mismo Gonzalo Ortiz, todos. Lo repetimos tanto ese error que lo convertimos en una virtud. Porque no fallábamos. A propósito, estamos viendo ya imágenes de una mesa real de ping-pong o tenis de mesa. Juegos donde vemos que algunos se ponen a dos o tres pies alejados de la tabla. Cuando tú pasaste de esa mesita, de esa tabla que tenía tu padre como rehabilitación de una lesión en el cuello, a una mesa real, a una mesa con las dimensiones real, ¿qué sentiste? Porque, por ejemplo, quiero confesar algo. Yo tengo en mi casa una pseudo-mesa que inventamos nosotros y mis hijos gozan muchísimo. Pero cada vez que uno de mis hijos, el más grande, Ricky, falla a una pulgada, dice, es que esta mesa no tiene las dimensiones reales, papi. Entonces yo me imagino, en tu caso, entusiasmado porque tú entendías que en tu casa tenías una mesa real, al verte en una mesa de verdad, profesional, tuviste que tener alguna reacción. En la pequeña que fabricamos nosotros, nos enamoramos. Cuando nos regalaron los reyes una mesa de verdad, nos envenenamos. Esa es la definición de verdad. O sea, era llegar al colegio, hacer la tarea huyendo, corriendo, y de ahí para adelante solamente era ping-pong. No había otra cosa. Que me imagino que con la clase de padre que tuviste, un hombre intelectual, esa educación tenía que ser prioridad. Sí, eso es correcto, eso es correcto. Primero había que hacer eso, pero después te dejaban capo libre. Hagan todo el deporte que quieran, no había problema. Sobre todo deporte y en casa, ahí mirándote. Sí, sí, sí. Bueno, ustedes saben que los periodistas, porque ustedes viven en esa profesión, nunca están en la casa. Pero en los momentos que estaban ahí, sí, había mucho apoyo. Inclusive a veces, yo me río porque fuimos una vez a Santiago en un intercambio, de los primeros intercambios que fuimos, con el chofer, Don Cuchito, ¿verdad? Él mismo, manejando, fuimos a la importadora alemana en Palen, Santiago. Yo estaba jugando contra Roling Fermín, pero Roling era el mejor del país, pero absoluto. Yo era un muchacho que estaba empezando prácticamente. Pero yo le jugaba muy bien al tipo de raqueta de Roling. Y iba el juego más o menos pegado. Y el viejo me llama en uno y me dice, mira. Digo, pero tú no eres coach. Pero tú no eres coach. Dice, no, eso es lo que yo estoy viendo, mira, ve. Obviamente, Roling fue prácticamente profesor. Bueno, ganaba todo muy fácil. Pero llegó un momento en que ustedes se emparejaron en calidad. Bueno, fuimos pasándole. Había que pasarle a esa generación. Correcto. Fuimos pasándole y después, bueno, hubo dos décadas del equipo de los chinos del Caribe, entre comillas. ¿Cómo se entrena un tenimesista? Porque sabemos que, no, yo juego baloncesto, tiene que dar 30 vueltas a la cancha. No, no, que yo juego pelota, dámelo cinco vueltas al play. O sea, ¿cómo entrena el físico un tenimesista? Nosotros corríamos mucho. Yo le decía en varias ocasiones al chofer de Don Cuchito, si no está muy ocupado, recógeme en Boca Chica. Yo me iba con mi Walkman. ¿Tú te acuerdas que no había estos aparatos modernos? Tú le dabas la vuelta al Walkman, te iba corriendo, lo volteaba dos o tres veces hasta que se gastaba la pila en X punto. Sí, un cassette, tú le dabas, iba dando la vuelta. Tú le dices, tú lo has ido hablando de un cassette ahora a muchos de los jóvenes que te están viendo y no entienden lo que es eso. No conocen, apenas conocen el CD, cuidado. Entonces tú te iba oyendo a Rocky Balboa, por ejemplo, entrenando y volví lo volteado, volví repetido muchas veces porque había que grabarlo. Primero grababa tu cinta, no había un sinfín, sino que tú grababas tu cinta y te ibas corriendo, entrenando. Hay que entrenar, no solamente aeróbico, sino que también hay que entrenar con pesas y se hacen muchísimas multibolas. Una caja de pelota grande y el entrenador que está del otro lado te va tirando pelota, depende del efecto que te vaya tirando, que tú estés entrenando, hasta el cansancio. No es nada fácil. Pero después en el torneo tú le das automático. Tú le has dado tanto a esa pelota que tú ni miras, tú le das la pelota como quieras. Hoy hay máquinas para eso. Sí, hay robots también, pero los entrenadores prefieren ellos ir dirigiendo el entrenamiento con pelota. ¿Y cuántos kilómetros tú corrias? Porque es algo, la gente lo ve tan fácil, ve que hay dos personas paradas prácticamente en el mismo lugar recibiendo y voleando, recibiendo y voleando. Y piensan que eso no cansa, piensan que eso no, eso es sencillísimo. O sea, ¿cuál es ese rendimiento físico que se adquiere corriendo y cuántos kilómetros? Mira, yo te digo, para hacer una comparación, yo juego tenis ahora. ¿Tenis de campo? Sí, sí, hace tiempo ya yo juego tenis. Y en mi nivel, que es un nivel de categoría B, categoría C1, como le quieran llamar, que es relativamente exigente, yo tengo 61 años ya. Yo juego con un muchacho de 23 y de 24. No me cansa tanto como ir a jugar con los muchachos ahora de tenis de mesa. Tres partidos, yo termino muerto. Y al otro día no me puedo levantar con los músculos hichados. O sea, para que tú veas el nivel de exigencia que hay. Estoy jugando padel también en la Casa de España. Es un poquito más exigente que los otros deportes. Pero si tú sabes posicionarlo bien, tampoco te mueve mucho. Sin embargo, en ese estoy rebajando. He rebajado 11 libras ya, estaba más gordo. ¿Cómo va a ser? Yo no te imagino gordo a ti. Sí, sí, porque uno se descuida. Entonces, tú sigues comiendo igual. Y con la edad se hace más difícil rebajar. Y todavía el metabolismo está bueno, gracias a Dios. A mí me pasa. Voy a aprovechar, pero se hace más difícil. A mí me pasa. Sobre todo cuando juego baloncesto, siento que puedo hacer los mismos movimientos de antes. Y me acuerdo, no, espérate, la edad no te lo permite ya. Los tobillos no son los mismos. Es que la mente no envejece. Uno cree que no está igualito. Pero cuando te pregunto del kilometraje, tú dices que salías corriendo para Boca Chica. ¿Desde dónde? Desde Bellavista. Bellavista. O sea, estamos hablando de más de 30 kilómetros. A paso doble. Sí. Parándote quizás, caminando. Claro, claro, porque yo no era maratonista, tú descansabas, pero la juventud hace que tú hagas eso y más. Y a veces me devolví a pie, caminando, muerto la risa. La osadía, diría don Frank Rainier en una entrevista que nos dio recientemente. Mario, explícale a estas nuevas generaciones por qué te hicimos inmortal, por qué te admiramos tanto, por qué fantaseamos tanto con decir, yo soy un Mario Álvarez cuando juego ping-pong. Queríamos ser como tú. Tú lo que me llevas son unos años, pero en calidad deportiva me llevas años luz. Entonces, muchos pensamos querer ser como Mario Álvarez. Luego aparece Bollero, por ejemplo, compañero tuyo de todas las batallas. Y uno quería ser como ustedes porque los veía a ustedes y se inspiraba. Entonces, explícale a estas nuevas generaciones cuáles son esos logros que para ti son los más, de más satisfacción, de más orgullo para la carrera de Mario Álvarez. Mira, no hay nada más emocionante en la carrera deportiva de un servidor que haber estado en los Juegos Panamericanos de Puerto Rico en 1979 y derrotar el mismo día al equipo de Brasil, luego al equipo de Estados Unidos, por primera vez le ganamos a Estados Unidos en algo, y después a Canadá el mismo día, terminando a las 2 de la mañana en un encuentro 5-4 y haber tenido la oportunidad de haber ganado el último partido, sumamente reñido. No es por haber ganado. Cuando ganamos y tocaron ese himno nacional y tú pudiste mirar para abajo, para los dos sitios, y tú veías esas dos banderazas de aquellos países desarrollados, tú en una media islita, como denostaban a nuestro país en esa época, tú dices, no hay nada mejor que eso. Pero el día anterior te había derrotado a Cuba, tú dices, bueno, República Dominicana y Cuba, eran los papás de nosotros en todos los deportes, y haberle ganado ese día a Cuba, a Ecuador y a Chile, países desarrollados, tú dices, bueno, mi hermano, esa ha sido una de las veces que Mario ha disfrutado un triunfo. También cuando ganamos el campeonato latinoamericano en Oaxaca, en México, representamos Latinoamérica en la Copa del Mundo. Yo fui con 7 pósteres de los que iban a participar para que me los firmaran, para enmarcarlos y ponerlos como decoración en el Naco, donde yo practicaba, en el Club Deportivo Naco. Y de esos 7 pósteres hubo 3 que cayeron, que yo les gané. Yo no pensé que les podía ganar, en mi mente eso no cabía. Pero hubo 3 días de entrenamiento y uno se va soltando. Como yo estaba solo nada más en Latinoamérica, fuimos practicando con ellos, fuimos entrenando, nos fuimos conociendo. Y en un momento dado me acordé de lo que te decía cuando Cuchito fue con nosotros a Santiago como coach. Me dijo, lo más que puede pasar es que tú pierdas y tú le das la mano al otro. No es boxeo, tú no tienes que tener miedo. O sea, oye, si él era coach o no era coach. Y si no era psicólogo, pero te decía, pero tú puedes perder y no pasa nada. Me dice él, como quieras nos vamos a ir a comer ahorita en familia, nos vamos a disfrutar. Entonces yo dije, bueno, yo no tengo nada que perder aquí. Yo empecé a tirarle a la pelota y las pelotas empezaron a caer. Y yo le miraba la cara porque él me decía, además mírale a la cara al otro. Está más blanco que tú. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Está apretado el hombre. Juega, dale a la pelota, no pasa nada. Y eso yo lo he aplicado prácticamente en todo, en la vida. Y se lo he transmitido por generaciones a los alumnos que he tenido. Y es verdad, funciona. Controlar la presión es muy fácil si tú lo entrenas. El otro también es un ser humano. Tiene emociones, tiene que estar apretado cuando va a competir. Entonces las pelotas empezaron a caer, a caer, a caer. Y entre esos que cayeron, cayó Carl Pring de Inglaterra. Era el número 5 del mundo en ese momento. Todavía es amigo mío. Todavía no. Antes había que escribirse por carta, pero ahora nos chateamos y hablamos. Todavía tenemos una buena relación. Increíble. Lo que produce el deporte. Estamos viendo imágenes precisamente de cuando la gente se paraba a aplaudir a Mario Álvarez en estos grandes eventos. Y precisamente con el señor Cross. Lo vemos ahí. Santiago 86. Oiga usted, precisamente Cross, gran amigo de mi padre, Dios lo tenga en gloria, allá en Liga Centro, cuando Hipólito Mejía jugaba también. Es una generación extraordinaria que nos tocó conocer. Ahora, yo necesito, Mario, que tú me enseñes un poquitico el tema de ¿a cuántos pies debe pararse una gente de la tabla? Vemos que algunas veces se ven unos juegos con unos tenismesistas lejísimos de la tabla. Igual la dan, la mueven, la curvean. O sea, ¿cómo es que manejan ustedes esas estrategias? Sí, cuando uno se para inicialmente debe extender el brazo y que choque con la mesa inicialmente. Pero de ahí en adelante no hay un sitio fijo donde jugar. Hay jugadores que juegan muy pegado a la mesa, muy adelante. Son los jugadores prácticamente más rápidos. Sin embargo, ya la velocidad y el efecto del tenismo, tú no puedes controlar tanto de tan cerca. Tienes que retirarte por lo menos un pie de la mesa. Yo, por ejemplo, a mí me gustaba jugar mucho a globo. A cinco, seis, siete pies despegados de la mesa. Perdón, hasta metros. Pero nosotros no teníamos techo aquí para tirar globo. Era empírico también. Nosotros entrenábamos en el centro olímpico y en el nago y el techo era bajito. Sin embargo, nosotros jugábamos globiando altísimo a dos, tres, cuatro, cinco metros. O sea, es el feeling del propio jugador, el sentimiento. ¿Cómo tú ves las nuevas generaciones del tenis de mesa? ¿Estamos representados? ¿Se te va a trabajar más? ¿Qué está pasando? Hay buenos jugadores. Por ejemplo, Pedro Cabrera tiene un hijo que es Rafael Cabrera, que está ahora jugando en Francia y ha jugado a nivel mundial con la mayoría de los jugadores de su categoría. Tiene 14, 15 años y ya le ha ganado a dos jugadores importantes. El hijo de Juan Vila también está jugando ahí. Eduardo Darley también, otro jugador del NACO. Hay buenos jugadores de tenis de mesa. Sin embargo, en la región, aparte de esos niños, nosotros no hemos quedado atrás. Hay que hacer un trabajo más fuerte. Ese hijo de Pedro Cabrera lo entrevistamos una vez en Mister Deportes Radio. Me sorprendió la lucidez de que era entonces un niño. Ahora que me dices es un adolescente y si está por allá lejos va a seguir desarrollándose. No podemos terminar, Mario, aunque el tiempo se nos está acabando ya, sin hablar de un rumor. A mí me llegó el reporte y te puedo confesar que de ahí nace la idea de llamarte y ven para entrevistarte. Porque me dijeron que tú puedes ser presidente en el Club NACO. Yo no te imagino a ti como metido en más cosas. Es cierto. Hay como una corriente de gente que te está empujando en el Club NACO. O eso es un puro rumor. Es cierto, es cierto. Es un derecho legítimo que me asiste. Las elecciones del Club NACO son en abril, a finales de abril. Yo soy actual primer vicepresidente del club. He estado aportando con todo el corazón al club que me acogió cuando yo hice mi carrera deportiva. Bueno, sí, hay un movimiento, hay un grupo que entiende que llegó la hora del relevo. Actualmente está el presidente Luis Miguel Pou, Lucho Pou, con quien hemos estado durante prácticamente seis años, aportando primero desde la secretaría, ahora como vicepresidente. Pero ahí, este sería su cuarto periodo. Él va a intentar reelegirse. Nosotros, ahora de la democracia, vamos en una plancha contraria. Vamos a llevarlo con toda la altura que amerita nuestra institución, la imagen de nuestra institución. El Club Deportivo NACO, que tú sabes que ha aportado prácticamente la mitad, por decir un número, de los atletas que tienen las selecciones nacionales. Y además, un club social importante también. Vamos a hacer el esfuerzo, vamos a ir a las elecciones cuando la convoque la Comisión Electoral. Pero no podemos decir más de ahí porque no estamos en tiempo de campaña y entonces violaríamos el protocolo de las elecciones. Yo no conozco al señor Pou, tengo que reconocerlo, pero desde los tiempos de Chito Asmar, he visto cómo este club se ha mantenido en los mejores niveles de lo que es la sociedad de Santo Domingo, de República Dominicana. De hecho, cuando yo era niño, teníamos dos nortes, el Club NACO y otro club que no quiero mencionar porque lo que voy a decir no es muy bonito. Pero ese otro club, la última vez que estuve por ahí, tenía un musicón en la piscina que yo dije, ya esto se dañó. Y lo que me dijo el señor de allí en ese momento fue que lo que él había conseguido, poner bachatas y demás en la piscina, que eso no se veía. O sea, para ello era un orgullo lo que a mí me molestaba. Entonces, me gusta, me gusta y sobre todo te agradezco que seas tan sincero porque sé que te duele el club y sé que tú estás desde tus inicios, desde tu vida, entregado a una institución que de seguro, si te da la oportunidad, harías un tremendo trabajo. Te felicito. Claro, los socios tienen la última palabra. Si entienden que yo estoy capacitado para dirigirlo y que soy la persona idónea, pues bienvenido. Si no, seguiré aportando igualito para mi institución. Y cómo se ha mantenido el club, cada día tiene cosas nuevas, mejoradas y tiene varias piscinas. Eso es correcto, eso es correcto. Y las canchas de tenis y bueno, Mario, gracias hermano, gracias a ti. Gracias a ti, tú sabes que para mí siempre es un honor, solamente tienes que dar un toquecito y estamos contigo donde tú quieras. Y cuando cerra la campaña cuenta con nosotros. Hermano, Dios te bendiga. Gracias, muy amable, buen día para todos. Seguimos con la Revista Deportiva. Gracias.